de Temptation. Creó numerosos éxitos en los años 60 como Party, That's the Join, Change with the Time, y en la década siguiente grabó African Symphony en 1974 con la Soul City, la orquesta que había formado años atrás para música instrumental. No tardaría en llegar el premio Grammy, el que obtuvo en 1975 por su éxito de Hustle, Van McCoy murió repentinamente en 1979 cuando aún no tenía 40 años. Escuchamos ahora su African Symphony. Dirige a la banda sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires el maestro José Luis Cladez. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.